Y a nosotros, que siempre hemos mantenido una línea, nos gusta que las cosas se tomen con consenso. Este tipo de decisiones se tiene que tomar en una mesa del diálogo social, en donde tiene que estar el Gobierno de turno, con los sindicatos de turnos, con la patronal de turno. Independientemente de si es 3 euros, 17, 25 o 130 euros. Nosotros, de alguna manera, creemos que esta medida va a afectar a un millón de trabajadores, porque el tema del SMI no afecta a todos, como decía la consejera, aproximadamente un millón, un millón cien mil trabajadores, que servirá, además, también para aumentar, independientemente de la cantidad de ese poder adquisitivo. Y a nosotros lo que nos gustaría es que, si aumenta el poder adquisitivo, también sirva para poder comprar en comercios, la hostelería, el agricultor, en definitiva, que el dinero se mueva y se pueda crear riqueza. El mejor foro para alcanzar este acuerdo, o el que sea, creemos que es la mesa del diálogo social. Independientemente de que el Gobierno de España la haya tomado con los agentes sociales, en este caso los sindicatos, a nosotros siempre nos gusta que los acuerdos sean también con todos, patronal, sindicatos, sindicatos, patrimonial. Pero yo quiero poner hoy aquí en valor que el ejemplo, como siempre, es Aragón. El ejemplo es Aragón. Y el Gobierno de turno, el Gobierno de España, no ahora, también los anteriores, yo creo que tienen que mirar Aragón. Aquí la mesa del diálogo social funciona. La relación entre el empresario, los empresarios, la patronal y los sindicatos funciona. Porque por encima de lo que defiende cada uno están las empresas, los autónomos y los trabajadores que existen en Aragón. En definitiva, los aragoneses. Aquí la mesa del diálogo social funciona. Y para eso lo que podemos ver es esa reactivación, esa estrategia de la reactivación social y económica, en donde los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, una vez que estamos saliendo, hemos sufrido esta pandemia, se han puesto, nos hemos puesto de acuerdo en más de 200 medidas pensando en los aragoneses. Y en definitiva, vuelvo a decir, el espejo para España tiene que ser Aragón, debería ser Aragón. Y aquí las decisiones en esa estrategia de la reactivación social, donde además del Gobierno de Aragón, además de los sindicatos y además de la patronal, está esa federación aragonesa de municipios, provincias y comarcas, donde se representan a todas las localidades de nuestra tierra. Por tanto, nosotros poner en valor lo que se ha comentado hoy aquí, pero también reivindicar de que este tipo de decisiones sean de 3,5 euros, 20 o 100, tiene que ser tomada de acuerdo con la gran mayoría, por no decir con todos, y en definitiva que el espejo, una vez más, debe ser Aragón. Muchas gracias. Gracias.